Ok No me sirve para caballos, me encanta La cuerda que llevo no me sirve para amarrar caballos No me sirve para amarrar caballos Ya esta, ya esta, ya esta Uy no 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 Dios Creo que ha sido cosa mía No esta vez no ha sido cosa mía Las cosas, las cosas Estas ven ¿Cómo coño se baja, eh? No os preocupéis, no os preocupéis, ya voy yo. ¿Estás segura? Que no necesitas... ¡Ay! ¡Ay, se ha muerto! Es que creo que te ha parado la caída, de hecho Me da a mí Me da más que no siga al revés, ¿eh? Pues sí, porque entonces ¿Echamos una cuerda? Ah, no, se puede subir por ahí Sí, allí Sí Voy por ella Sí, está por ella Ah, este no es ¿Dónde está? ¿El tío? Sí, sí Me duele Sí Ay Me ha caído dos veces, ¿eh? Sí, sí Oye, a que me cambies la cuerda que yo tengo por la que tú tienes A ver, toma Te voy a decir, te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir que no te valía Eh, vi ¿Qué? Eh, que quedamos en un sitio concreto Voy yo al establo que tenemos cerca Te compro una cuerda ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, a ver, qué sitio ¿Qué? Eh, qué sitio es el que tienes más cercano ¿Cuál va a ser? ¿Del pueblo de aquí? Claro A ver, viendo la zona que es, yo diría que ir juntos, ¿eh? Ya no sé parar, ni somos ahora por la noche Bueno, recuerda que... Yo lo digo porque me llevo al final de rápida con ella sola ¿Puede salir? Es entrar, salir Aparte de niebla, ¿cómo demonios van a ver a una persona? Pues, nos reunimos en el lago ¿En el lago? Vale, pues Voy lo más rápido posible Eh, sí, ¿lo acompañas? Sí, no te preocupes No, no, no Woof supportive ¡Vacью! ¡La 마ensilla y sí! No, no, no... No, 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 no... ¿La tenía un lago Vacína, ¿no? Locemos ¿No te parece tan adorable que yo se preocupe tanto cuando justamente yo tengo el trato de esta gente? No se refiere a ello, se refiere a algún listillo. El esquizofrénico. Ah, pues también tú por eso dije lo de la melónica. Para disparar. Yo creo que el tipo tampoco no está en el mismo sitio. Vamos mejor por la parte donde están los directos. Creo que se puede ver qué es el otro lado. ¿Qué pasa con los derechos de esta gente? No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no es! ¡Vamos! ¿Lo tienen? Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! 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 No habíamos quedado en el lago. ¡Vamos! Parece que no... ¡Vamos! 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 Ahí están Una hembra Perfecto, pues Y encima de esas Pura sangre, ya lo he marcado bien Vale, perfecto Te iba a decir justamente Más atrás, tipo, yo también Uno así Chivatazo Te digo dónde, a ver si A ver, dime exactamente En Benedict Point Siguiendo las pies Vale, ahí puede salir Mustango Apalusa O Vaquita Vale, vamos sentiendo Marca el paso Es que en esta zona A veces salen caballos Porque sí A veces otros Eh, eh Justamente todos esos Aparecen solo por el día, ¿verdad? Entonces cargan dos días Subtítulos en el día ¿Qué pasa? Fíjate Sigue Gracias por ver el video. 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 Gracias.